torta ahogada, señores y señores, vengas a hacer ejercicio con nosotros, con mi comadre Maggie Nicey. ¿Cómo está? Muy contenta de estar aquí con ustedes y empezar toda esta semana con puro cardio. Vamos a hacer puros ejercicios cardiovasculares para bajar de peso y vamos a trabajar un poquito la pierna. Entonces, señora, si usted nos está viendo, suelta el trapeador y la escoba porque vamos a hacer ejercicio. Así es. Vamos a empezar a hacer un poquito de calentamiento. Es bien importante hacer calentamiento porque esto nos ayuda a no tener ningún calambre, ninguna lesión. Entonces, empezamos a movernos con esta musiquita, a meterle ambiente y muchas ganas y vamos a empezar a trabajar una parte muy importante, sobre todo en las mujeres, incluso en los hombres, que es la pierna. Es fortalecer la pierna y empezar de poco a poco. Es importante meterle un poquito de ritmo y meterle ganas. Y usted bien sonriente en la casa. Y para quitarle el frío con este frío. Y quitarle el frío. Entonces, vamos a empezar abajo, vamos a abrir nuestras piernas, nuestras puntas bien abajo, vamos a ir abajo. Una, dos, tres, y la otra es con un salto. ¿Para qué? Para meter la intensidad. ¡Vámonos! Entonces, vamos a hacer un minutito nada más de este ejercicio. Muy bien, Ana Cristina, qué bárbaro. Ya ves, le sale muy bien el brinquito. Le sale muy bien el brinquito a mi amiga. Vamos a ir abajo y vamos otra vez arriba. Bien importante. Vamos otra vez, muy bien. Mira, es importante también la posición de la espalda, que siempre les hago esa recomendación, que hay que bajar bien correctamente y usted que está en casa, señora, empiece poquito a poquito. Que siente un poquito de sobrepeso y la longitud y todo eso. No se preocupe, a quien con ganas se lo vamos a quitar. Y seguimos arriba, metiéndolo otra vez al ritmo cardíaco para eliminar toda esa grasita, drenar todo eso que no queremos. Vamos a seguir en sí. Claro, vamos, vamos. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio que también es para pierna, porque tenemos un intensivo de pierna. Vamos a irnos atrás y adelante, pero con mucha fuerza. Atrás y adelante. Cambiando la pierna. Vamos a hacerlo por tiempo, un minutito. Y atrás y adelante. Es bien importante meterle intensidad. Cuando estemos arriba, estamos trabajando el abdomen para eliminar esta zona y echarle muchas ganas. Y para concluir esta rutina, nos quedamos con una sentadilla aquí y cruzada. Aquí y cruzada. Y con esta excelente rutina se queda en casa y como siempre le digo, la decisión de verse y sentirse bien, ¡la tienes tú! ¡Vámonos! Amor, con lo que gastamos en diciembre...